Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para por fin jugar la actualización de Inazuma Eleven Heroes Victory Road Estamos en directo en mi canal de Twitch, que no tenga ningún tipo de sentido, vamos a meterle plomo Capítulo 1 del modo historia, estoy, que me subo por las paredes Porque han tardado como 2 o 3 minutos en sacar la puta actualización En vez de a la 1 en sacar a la 1 y 5, me quedan con su puta madre Pero da igual, vamos a meterle plomo, ¿vale? Se está descargando, se está descargando Ay, 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 ay Me cago en ir, estoy así, estoy así Go, go, chicos Vamos a darle ya Ya está, ya está Vamos, vamos Me sube el volumen, me sube el volumen de mis cascos Se ha escuchado bien él Seguramente las alertas no se escuchan mucho, ¿vale, chicos? Seguramente Hostia, ¿te pedimos humildemente tu cooperación? Vale, vale Se ve diferente Los minutos de entrevistas especiales Que yo, pero dame tiempo a leerlo, hijo de puta Si no me hago tiempo a leerlo, mamón Mira, me la pela, me la suda Versión de prueba del beta test mundial Dejad la marca de Inazuma en el mundo Versión 1.1.0 ¡Muestro ya! Mira, a ver, pondrá Inazuma post, versión de datos de guardado Vale, se ve Se ven otras cositas de momento en el menú, ¿eh? A ver, moda competición Continuar, partida nueva ¡No pone continuo! ¡No pone continuo! ¡Vamos! ¡No pone continuo! ¡Mod historia! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Y regala 10 suscripciones a Don Coco! ¡Te como la polla, Don Coco! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! ¡Don Coquín! ¡Se la pela, tío! ¡Se la pela! Vale Está prohibido distribuir secuencias de vídeo Que únicamente muestren las partes conectadas de la historia Solo está permitido difundir vídeos como este en el juego Y las cinemáticas de manera conjunta Vale Ok O sea que no puedes subir las cinemáticas por tu cuenta Si subes el gameplay completo, vale Ok El modo historia, la versión de prueba del Beta Test Mundial Es una edición especial Y algunas especificaciones pueden diferir de la versión final Aunque no puedas guardar tu progreso en el modo historia Los objetos obtenidos se referirán al modo competición y se guardarán Repitiendo el modo historia Puedes recolectar objetos como fichas de héroe Que se pueden ser cambiadas en el modo competición Vale Venga, va Pues aquí mando el sub, vamos Don Coco, tío Muchas gracias por las subs En serio, se agradece, eh Somos cien subs Nah, somos cien subs Que no tenga sentido, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo! ¿Eso? Pero es genial, Raimon. Y Endo, es muy malo. El final de la Fútbol Frontier también es la decisión de Raimon. Esto era una paja ahora mismo, ¿eh? ¡Harper Evans! ¿Cómo que Harper? No tiene sentido, ¿eh? Dios, cómo se ve, chicos. Se ve muy bien, ¿eh? ¡Lo ignora! ¡Le puse el balón! ¡Si pudiera! ¿Cómo? ¿De este mundo? Dios. Dios, 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 Dios. ¿Y ahora qué digo yo de esto? ¡Y ya estaría! Capítulo 1, el poder para jugar al fútbol. ¡No! 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 ¿Es esto un balón de fútbol? ¡Qué disparate! ¡Primer porro! ¿Qué hago con esto? ¡Hablo con él! Me deja un poquito de volumen, ¿vale? Que si no... Que si no me corto los cojones, ¿sabes? Tampoco plan O sea, pues se ve muy bien, ¿eh? Fuera coña, se ve muy bien Y es en Switch, ¿eh? Se ve muy bien y es en Switch, ¿eh? ¿Tus muertos cómo que desaparezca el fútbol? ¿Quieres que te mande cinco o menos payasos? A un niño le gusta el fútbol, a un niño corto ¿Pero esto qué es, tío? A ver, ¿puedo hablar con la gente? Y yo gordón, espérate Tú, tú, tú malas, en verdad ¡Ah, puedo correr! Vale, pulsando el ZR puedo correr O sea, todo rápido, ¿eh? A ver Puedo saltar con la X ¡Hostia! Qué puto guapo el menú, tío Qué puto guapo el menú Fichas, emblemas, uniformes, objetos clave Especiales, colgantes Braceletes, botas Marcadores de información Archivos de datos Ayuda Opciones Mira, pues que me está la cámara Vibración Contraseña No sé, no sé, no sé Qué pedazo de paranoia, ¿eh? Juegos de una PS5 es una locura Hombre Tiene que ser una fumada Recabe información Ahí voy a hablar con Con este gachón, por ejemplo Miembros de culturismo Mírame, soy súper mazado, ¿eh? Es para atraer a nuevos miembros al club Con este uniforme Se puede deducir palmito Vale, hay que hablar con Con la gente que tiene Algo Un rayito en la cabeza, ¿no? Vale Vale Escuchadme Que me han sentado los lagrimones, ¿eh? De verdad ¡Chuan, peladales! Y yo os lo juro, ¿eh? Se me han sentado los lagrimones, tío Aluno entusiasta Ese no está mal de tiran Y ciento cuarentas muertos Tratando ser la secundaria South Cirrus Seguro que le has echado el ojo al club de baseball En estos días Los aspirantes al campeonato juvenil Están llegando a raudales Club de baseball Secundaria South Cirrus, ¿no? Como coño se diga Hoy es tu primer día de clase Ya veo Seguro que hiciste hablar De la reputación de nuestra escuela Y decidiste trasladarte A toda prisa Un chico avispado Sí Bueno, chill Chill Reputación de la escuela Son de la South Cirrus Vale O sea, afuera también hay Huechón Ah, no Es detrás del muro Vale, vale 12-4 ¿Qué chico debe ser ese? Yo creo que el South Cirrus Es este, ¿eh? El South Cirrus debe ser este, ¿eh? Creo También os digo Un poco mojón, la verdad Eh... El nombre, ¿eh? O sea, un equipo nebulosa No sé qué Este era más guapo, ¿no? Pienso yo Todo el mundo sabe Que el South Cirrus No tenemos club de fútbol No digo que la gente Siga RQR con lo mismo Puede que el fútbol Sea popular a nivel nacional Pero a mí no me interesa Lo más mínimo Vale, o sea Que no había literalmente Eh... Club de fútbol Al principio aquí Por eso lo de la historia Que dijo aquí Giro en el blog De que al principio No se basaba tanto en el fútbol Y que no se le quería mucho Y Ume, pues No quiere mucho el fútbol Al principio Hostia puta, tío Hostia puta, tío Toma ahí Al carajo ya ¿Qué me dice este gachón? Bueno, South Cirrus está... Es sin duda Una buena escuela Pero tampoco hay que pasarse Solo hay que ver Lo que pasó con Briar O con Briar Como coño se diga No es fútbol A ver, intuyo que Sí que habrá Pero más adelante Se han copiado Se han copiado todas las informaciones Consulta los mercados de información En el primer principal Por eso tanto por culo En la galería Con el puto béisbol, eh Por eso tanto por culo, eh Chicos Yo creo que es por eso, eh Yo creo que es por eso El fondo le está llorando Hombre, pues sí Pues sí, pues sí, pues sí Ojo Ojo con este tío, eh ¿Vamos ahí o qué? No podemos hablar con él Sí, ¿no? Oh, Terry Hoy también tienes unas orejas tan lindas Algún día esperas Lo suficiente vento valiente Como para mirarte la cara ¿Qué habla, cojón, eh? Terry Henry ¿Qué cojones? Terry es tan alto Que destaca Donde quiera que vaya Le viene de familia Es como un elegido Rara la escena Hombre La verdad es que sí, eh La verdad es que sí Vaya pedófilo Yo Guau Qué gran defensa Ojo puta ¡Ah! Él se puede pasar Y yo no Él se puede y yo No puede pasar Coimuta Are you okay? Tienes un crédito Este te preocupa Gracias Muchas gracias La verdad En los marcadores de información ¿Y te coño es el marcador de información? Tremendo predict Y yo ¿Qué coño es el marcador de información? ¿Qué cojones? A ver, yo he de una vuelta He sido por aquí Pensaba que se había rayado Ahora es que yo veo Este testito Y yo pensaba Vale, desconexión automática No es necesario ir allí ahora Bueno, por lo menos Me bloqueo el camino En un sitio En un sitio que no es necesario ¿No? Vale Tirada de cable Aro, aro He dicho Qué cojones Pero a ver ¿Con quién coño hablo, tío? Qué cojones A ver Por aquí no se puede ¿Verdad? Ahí está ¿Vas a follar el hume? Literalmente, chicos Literalmente Desconexión en los flag Me tienes que hablar Estar en el modo historia Ah, en el menú Viene la información Vale Que por cierto Voy a coger el mando Voy a coger La batería, perdón La batería Que ginón Que ginón se acaba Y pasa lo que pasa Y ya la tenemos liada Picha Y ya la tenemos liada No se puede jugar al fútbol Pero mira cómo corre el mamón Coño, qué guapo Literalmente Vale Vamos a darle Reputación Es una de las mejores escuelas De Kyushu No solo académicamente Sino también En términos deportivos Todos sus clubes Rinden bien en competiciones Club de béisbol El equipo de béisbol De la secundaria Cirrus Se progaba Subcampeón Del torneo nacional Todos los años Consigue buenos resultados Por lo que es considerado El club de estrella Ah Bryar Blontharst La oveja negra De la secundaria Subcirrus Es una orgüenza Para la escuela Deberías renunciar Lo antes posible Hostia Este tío Bryar se llama A ver Le pega a Bryan Bryar pues no sé Pero eso Pero eso Hola soy un nuevo saludo Desde la chamba Grande Robingo El Bryan Gitana Cobasto Un Kevin en toda regla Literal La secundaria Subcirrus No tiene club de fútbol Parece ser que El club dejó de existir Por algún motivo Pero el artículo Sobre la causa Ha sido borrado Hostia eh Hostia Bryan para nosotros Literal Literal Osea Dejó de existir En algún momento Por algún motivo El club Hostia tío eh Osea que si que había Pero dejó de existir Curioso eh Una de las mejores escuelas De Kyushu Ojo escena eh Que bonito tío Que bonito tío Dejó de Ahí está Ahí está El niño problemático de segundo curso, ojo En redes sociales Ganber sinvergüenza, hostia Todas las características humanas son menos Hostia, que guapo, eh Que guapo, que también hay bullying en el juego Sí, sí, pero que se ve, sí ¿Qué haces en el Victory Road, José Lu? Cuando llegue a la escuela tengo que ir a ver al profesor primero Hostia, que por cierto, ¿qué preferís? ¿Que lea los subtítulos de las escenas o que no los lea? Mejor que no, ¿no? Creo que es mejor que lo veamos en plan anime Y que yo lo vaya leyendo Y que ustedes lo vayan leyendo también Los subtítulos dentro de las escenas en sí, ¿vale? De las cinemáticas Como si fuera un anime que lo estamos viendo y ya, ¿no? Lo leemos nosotros Léelo también Es que en verdad me cuesta seguirlo Porque tengo que estar al momento así Y es como estar doblándolo No sé Ya iré viendo O sea, iré como destacando lo más importante, en verdad Pero en general no creo que lo vaya leyendo a las cinemáticas Dígete a la palo y ya está Es mejor que como tú dices Como veas O sea, los diálogos los voy leyendo Todo Lo voy leyendo todo Pero a las cinemáticas en sí Yo haré mejor disfrutar con un anime Y yo ir destacando lo más importante que lo que he estado haciendo No sé leer Bueno, ya iré viendo lo que hago, ¿vale, chicos? Lo de la cinemática no lo leas Aro, coge eso Piola ¿Habéis esto? Almacena del viejo gimnasio Se me pone contra aquí La trayectoria del gran Evans Bueno A la escuela que va este personaje No es el antiguo Instituto Raymond, ¿no? No, no Esta es una escuela totalmente distinta Que predomina principalmente el club de béisbol Es lo curioso Supongo que nosotros formaremos el club de fútbol Supongo Vale, que ir allí A correr, a correr, a correr Perdón, de verdad, perdón Lo siento Mírame, estoy supermazado Para traer nuevos miembros al club Con este uniforme se puede lucir palmito Palmito ¿Y eso? Miembros de culturismo A Miembros de culturismo B Miembros de culturismo C Es el músculo es lo más Actual la pose definitiva No me interesa, tengo prisa Por favor, deja paso ¿Qué es esto, tío? Saca a Pikachu No, no, por lo menos, ¿eh? Por lo menos ¿Esto qué es? Algunos enemigos Espérate, espérate Puedo Vamos a leer esto porque nos hace falta Las piedras de acción indican el número de acciones posibles Disminuyen al seleccionar Un comando Pero se recuperan con el tiempo Si quedan piedras Puedes emitir comandos inesperados Que ataque al enemigo Cada personaje Tiene uno de los posibles cuatro rasgos de personalidad Intelectual Marcial Ingenuo Y encantador Estos rasgos están representados por un tipo de iconos Que adoran sus fortalezas Y debilidades Piedad, pelotijera Algunos eviten la necesidad de usar un muro Que puedes defender completamente contra los ataques Puedes destruir este muro Con el rasgo de personalidad mostrado en él No me he enterado de una mierda Pero Yo voy a cara indiferente Y me la pela ¿Qué hace? Cara indiferente Al B, al B Al tonto que ha hablado de primera ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Negación ¿Qué? O sea, ahora los combates se basan En los cojones que le echas a la gente O en un empujón Ligera reverencia Son combates de calle Ahí, ahí Ventele, ventele No, no, pero el combo ¿Qué? ¿Qué? Y yo muérete ya, muérete ya Fremio te ha aspiritado Tabla de tipos abajo No, no ¡Eh! Explicación para tontos ¿Cómo? Explicación para tontos A los tres a la vez Ahora sí puedo hablar de abajo ¿Qué es esto? ¿Qué? Toma Toma por Brecha ¿Hay brechas aquí? ¿Qué? ¿Hay brechas aquí? ¿Qué cojones? Ducha de proteínas Toma, venga Toma por culo Empujón Esto va de furbo de gitano Saca la baja, Oselu Brecha, no me jodas O sea, le he echado cojones Se me está diciendo que Hay pachangas En los Duelos de esteroides He ganado, éxito O sea ¿Qué? O sea, esto va a echar cojones A la gente en la calle En plan de Mira, que te callas Que tengo más cojones que tú Mira Que tú eres un gilipollas Mira, toma Qué temido Parguelón No sé qué Un empujón Toma Combates de calle Literalmente Diría que no me gusta Pero realmente Sí me ha hecho mucha gracia Pero bueno Habrá que ver De cara Al futuro Pues ya verás cuando Cuando salga el termacino ¿Qué cojones es esto, tío? ¿A ti no te da un cuaderno de la abuela En esa pelea? No sé, baja Mira qué coño me ha dado Perdóname por todo Yo que hay watch A ver ¿Qué me han dado? No No me han dado eso ¿Podemos entrar? Supongo que sí, ¿no? Cierto Yo sigo ahí con su pose de culturista En fin Glen Buterol Tres bolonas Este se le ocurría Que gire luego de un viaje A DLSD en el baño Literalmente A mí no se me ha actualizado What the fuck Pues dale a actualizar Dándole al más Y actualizar juego Ya estaría Ocho, un tío que busca pela también Miembro disciplinario Bueno, me la pela Vamos a ir A por esto A ver, en verdad Debería ir Mirando un poquito todo Poco a poco Refrescos Si hablo con los refrescos Me deja hacer algo Otra para pelear De periodismo ¿Qué pasa si lo veo aquí? Acabas de llegar a la escuela, ¿eh? Eres la persona de edad Para encontrar noticias interesantes ¿Cómo? ¿Pelea en serio? Espera, vamos a ver ¿En serio? Ahora estoy curado Por la cara Esa ríe Mide 20 centímetros Literalmente No tengo tiempo para eso No puedes buscarte a otro Hostia, Umei Parece que va a ser Súper buena gente No sé qué Súper pasota Súper malaje Hostia puta, tío Por golpe de gracia Del tirón Es que me la pele ¡Yo! ¿Me puede dar golpe de gracia? Por la niña No, la niña es chique Y ya está Le pego un tortón Y ya está Toma por culo Esto es Pokémon No, es un fumadón, ¿eh? Me va a reventar, ¿eh? Pasando olímpicamente Estoy pegando con el culo de telepatía No te creo Ellos No sé Qué paranoia, ¿eh? Me va a reventar, ¿eh? ¡Eh! Mal calcular Tremenda mierda esto Con suelo machista He estado pegando a la mujer He estado pegando a las mujeres No hay paso que yo Vamos a por Lo principal de la historia La verdad que deben quitar esto A ver, no sé Es raro Es raro Es raro, la verdad O sea A mí, personalmente No es que no me guste Simplemente que es raro Es algo nuevo Y no es fútbol en sí A lo mejor cambian Y ponen pachangas o algo O a lo mejor ponen ambas cosas Coge el objeto Eh, chicos Esto no son objetos, creo, ¿eh? Son pelotas, ¿no? Que le puedes golpear y ya ¿O son objetos de verdad? Ah, no, son objetos, son objetos Mira Son objetos, vale, vale, vale Pues perderlos Pachangas clásicas Creo que hay ambas, ¿eh? Creo De pachangas a peleas Vale, vamos a hablar Con esta cachí Elaine Sereno Lo siento He perdido la nación del tiempo Paseando por la escuela Ah, ya estás aquí Es hora que te presenta El resto de la clase Eh, vale Ah, suelto un objeto Para golpearle a las pelotas Ah, guay, guay, guay Mola, mola, mola Vale, cinemática, chicos Ojo El destino nos ha aburrido Destin Este es donde la profesora Pues seguramente haya, ¿eh? ¿Qué cojones, tío? Cedric Freud Ced Que no ha tenido gracia Hostia Ese tío va a ser un máquina, ¿eh? Ese tío va a ser Súper buena gente, tío Muy Mark Evans, ¿eh? Umi muy Axel Y Cedric muy Mark Evans Datos Datos Y se la pela Y se la pela Es el mejor, tío Es un amor Totalmente, ¿eh? No dice que me quedé mal o bien Es mi padre Literalmente, ¿eh? Tu primer amigo Hablemos más Hostia, te va a pegar A pegarse Hostia, ¿eh? Qué persistente Ah, y lo tengo que derrotar No, yo no quiero hacerle daño Seamos amigos Creo que tengo Que deshacerme de él Voy a poner mala cara Mala cara Toma por culo Mátalo Literalmente Lo voy a tener que hacer Saca Saca Llevarían Yo La jodió, ¿eh? La jodió, la verdad La jodió La jodió Lo de pasando el picamento de él ¿Eh? Me dando el móvil Qué cojones, tío ¿Qué va a hacer? Ahí ¡Vuelve de gracia, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No me deja! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Cúrate ¿Me puedo curar ¿Dónde me puedo curar, chicos? ¿Dónde me puedo curar? ¿Dónde? Recuperar objetos La R Y la estoy dando No me deja ¡Carajo! Menudo combate esquizofránico Literalmente ¿Eh? ¿Qué está programado para perder? No, 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 no No, no, no A la ZR Coño, se le la R ahí Eres malísimo, cabrón ¿Qué va, picha? ¿Qué va, cabrón? Que he hecho dos combates de estos, picha Dale el móvil y déjate perder Vale, saltamos esto Pon las curas Vale, 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 vale No, no, yo gané A ver Vale, vale Ya se caen los objetos Vale, a la R Vale 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 Niñando el móvil Porque a la torta que le meto Sube la tensión Y le pondré el golpe de gracia, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a recuperar ¿Eh? Cuidado su tónica Ahí está Ahora sí Ahora sí, joder Ahora sí sé cómo es, coño Ahora sí sé cómo es Si es lo que quieres Pues yo me cago en tu puta madre Mala cara Mételo un mala cara ahí Un mala cara ahí No, el Cedric Diggory, picha No es como está Harry Potter, ¿sabes? Vale, le he hecho fallar Le he hecho fallar Bien Bien Pregunta impertinente Qué pesado, en verdad, ¿eh? Qué basto Vale, métela ahí Vale, la tensión Le puedo dar copa de gracia, chicos Le puedo dar copa de gracia ya, ¿eh? A tomar por culo Golpe de gracia Ahí está Toma Toma por culo Toma por culo Y brecha encima A chuparla Vamos Jefe, en serio, tal vez un poco plaza Pobrecito Pobrecito, tío Éxito Qué basto, picha Deje ya Atormentarme No sube también Ese tipo de habilidad forzada Siento que él Me la está imponiendo Quizás Eche un vistazo Alrededor de la escuela Antes de irme a casa Toma Toma Se convierte en objeto Literal, ¿eh? Cada pelo te golpeamos, ¿eh? Son cosas, en verdad, ¿eh? Son cosas Vale, espérate ¿Por dónde está El objetivo? Aquí hay un objeto Voy a correr un poco Ahora prepárate Te vas a correr mega fuerte Sí, hombre ¿Qué pasa ahora? Ah, mira Un distrito comercial Hostia, ¿eh? Qué guarrindongo Todo, ¿no? Tú sigue ¿Tranvía? Se viene No creo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por cierto Se ven clips, ¿eh? De todo esto, ¿eh? Va a ser un poquito Lobe, de hecho Vaya patada Gitano Promedio Promedio ¡A tomar por culo! ¡Namenna kusagaki! ¡A tomar por culo! ¡Qué locura! ¡Quita lo promedio en España! Es parecido a Zanar También, ¿eh? En ese aspecto Como que te impones Y se la pela En plan de irate Mira, te mire Te mire Su forma de pivotar Es chivo de fútbol ¡Qué locura, eh! ¡Mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! Y si, me piensa que vas a revetar La puta cara ¡Y yo! Toda la rosa le contigo... Segu burden 구�un y fango de nadie. Dejen cre Прijo ¡ conference! any Latinos ¿Qué se me da ombi? O la... ¿ pengonauno cetvaj intestino? ¡Qué problemas son ustedes, Chibibu?! No! ¡Sánchez! Bueno, a ver, no se gana nada más o menos ¿Qué cojones, tío? Es un hombre, es un hombre Fuertista, Dios Hostia En verdad se quieren, pincha En verdad se quieren Hay que saber más o menos de esta gente, ¿eh? Ahora la agarra a gente de todos A ver, coja ¿En serio, tío? Ubi, es que ¿para qué te metes? No Lo ha matado, literalmente, ¿no? En toda la puta cabeza Está vivo, claro Claro, buena pregunta ¡Bateo total! ¡Ah, vale! ¡Qué cojones, a ver! La han dado en toda la cabeza, pero tiene venda la mano ¡Ah, ¿no? ¡Ah, mira! O, no! ¡Qué cojones, no! ¿No te conocen? ¿Cómo que le Peyrecha? ¡Hah, tío! ¡Más, sí, sí! ¡Más, sí, sí! ¡Más, sí! Es la portera Norica No, no es Norica, ¿no? No tiene nada que ver Creo Se parece, pero creo que no es Madre, viene a mí Quiero estar solo Qué puta locura, tío Es que parece un putísimo anime Brajar me llevó aquí Quizás se ve este cerca Vaya a ser Twitch, quiere estar sola A ver, hay que ir por Aquí, ¿no? Pero que putísima locura, ¿no, tío? Joder, picha Es que no me quiero poner a recoger objetos, ¿eh? Voy a bajar un poco el volumen, ¿vale? Voy a bajar el volumen Chicos, es que de verdad Yo estoy flipando Es que no sé cómo tomarme todo No sé Me parece un fumadón, la verdad Me parece un fumadón, tío Pero un fumadón No tiene sentido, ¿eh? ¿Estás flipando? Que yo que sí Es que no sé cómo tomarme todo Que si la cinemática Que si la historia Que si todo No sé El mapa está muy vivo, ¿eh? Os lo digo en serio El mapa está muy vivo Y me sorprende muchísimo El tema de las peleas, pues No sé si es bueno, es malo No sé cómo tomarme la verdad Pero bueno Ahí va la cosa, ¿no? A mí realmente no me está gustando ¿No? Estudiante brillante Escuela americana muy exigente ¿Cómo? Estudiante brillante Y notas perfectas No sé qué Pero si es como el más odiado Hostia Con el puto móvil, ¿eh? Qué perezo de hombre A ver, el tuyo que Habrá mucha cinemática Ahora Y mucho lore Al principio Poco fútbol Pero porque es lo primero Quieren poner todo en contexto Y luego te pondrán Mucho más fútbol ¿Qué? ¿Por qué te quedaste? ¡ihita con tu ratela! No sé si No sé si No sé si Poco Sé que No es solo un pie. 1,000,000. No, no es solo un pie. No, no es solo un pie. Es un pie. Es un pie. Es un pie. Es un pie. Ha, ¿es un pie? No, no es solo un pie. De acuerdo. De acuerdo. Lo que tienes que guardar mi pie para protegerse de mi pie. No, sí. De acuerdo. Ya sabes, te has ido. No, no, no. Tienes que decirle algo. No, no. Aléjate de mí Ah Literalmente ¡Hay Twitter! ¡Qué cojones! Saler de pequeño jugando Hostia puta, tío Me callo, me callo Ah, bueno ¿Qué es y la X y qué es y la Y? Vale Ok ¿Tú estás en blanco, no? Hostia, qué locura, tío ¿Cómo juega el niño? ¿Cómo juega el niño? ¡Sí, venga! ¿Dónde vas? A tomar por culo, chaval Es un nueve, ¿eh? Carame, sí ¿Dónde va a ir Removie? Literal, ¿eh? Ahora, ahora, ya pasé desde tu casa Qué basto, tío ¿Por qué me interesa tanto Briar? Yo creo que le gusta, ¿eh? Lo digo totalmente así Yo creo que se gustan, ¿eh? De manera no irónica Juno Under Mark Hostia, pues Tiene buen diseño la Juno esta, ¿eh? Tiene buen diseño, la verdad Graficazos Fuera coña se ve muy bien Se ve muy bien Under Mark ¿Cómo? Briar, sí Es el típico matón de colegio Es lo que todo el mundo te va a decir Pero yo sé bien de lo que hablo Los músculos de sus piernas son especiales Es una pena que solo los use para luchar Vale Ok La gente me diera un poquito Su opinión sobre Briar, ¿no? Vale Ok Fue un sorteo muy grande de calidad En cuanto a gráficos Yo creo que es lo mejor que hemos tenido En todo Inazuma Eleven De aquí a Pekín Obviamente No estamos todos de acuerdo En cuanto a inicio Está muy bien que te pongas en contexto Pero habrá que ver cómo avanza El primer capítulo de la historia Si en el primer capítulo de la historia No hay nada de fútbol Para mí es un poco de excepción La verdad Porque yo quiero ver El gameplay dentro Del juego Y fútbol Quiero ver eso Alguna pachanguita si acaso Pero de momento Vamos a esperarnos un poco Pero en cuanto a gráficos Es lo mejor que hemos visto En un Canyon of 2011 Briar Deberías mantenerte alejado de él Sus patadas son como el veneno Un solor Lo que te deja fulminado A ver Vale, para, va No puedes avanzar Ah, en la versión del programa Se puede avanzar para arriba Ah, bueno, pues ya está O sea Pega patadas Entendido Claro Básicamente Vale Página de planes de Dark Cocitas Para ver este señor Es un tipo temible No me extraña nada Que siempre esté solo Aunque en el sentido Es mejor Que esos gamberros Que se agrupan Frente a la tienda De convivencia Y que nunca están Tramando nada bueno Tendría que haber sido Pelador de la UFC Pues ya ve Qué basto, tío Vale, espera Pega una patada Ya que estábamos Tengo que ir para allá Bueno, no tengo que ir para allá Pero vamos Ya la pego Y gano los objetitos Estos en guarro ¿Qué me dice la profe? Elaine Sereno Oh, Destin ¿Te refieres a Brian? Al aparecer antes de la secundaria Era un deportista Polifacético Y triunfador Al que le intentaba Jugar al fútbol Pero ahora Usa su talento Para meterse en líos No sé Seguro que en el fondo Es muy buen chico Pero vamos a ver A darle duro rey Enriglez03 Solo has hablado Otras veces por el chat Has mandado Una pedazo de polla Permaban De manera automática La verdad Es permaban De manera automática Picha O sea, no No sé La verdad No sé Según me he oído Los profesores del segundo año Tuvieron algunos problemas con él Me falta banda sonora Icónica A ver La banda sonora está guapa Ojo Pablo Quedad por los bits Tío ¿Qué juego es? El transforme Ultimo Prime Para la Play 4 Que que se deberá hallar Prefieres no decir nada Debes alejarte de él Ya sabes lo que dicen Agua Que nace de ver Déjala correr Esto lo que me sorprende Por cierto Es que todos tienen como Un diseño Distinto O sea Joder que desaparece Me cago en su puta madre En plan Uniforme y eso Pues obviamente será Muy similar Entre todos y todas Pero que Que todos tienen un diseño Distinto de personajes Aunque sean NPCs Y eso mola Eso mola O sea Puede ser parecida Gente así Te va a pelo y tal Pero todos cambian Aunque sea Aunque sea Mínimamente el color de ojos O lo que sea Cambia tío Y eso mola un montón Páginas de DL Silvia Ok Aluno Kejika A ver que me dice este tío Quiero ver los dos de la original Hombre Pues La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es que no sé Si van a salir más hijos Aparte de Del de Mark Si acaso El de Jude Y el de Axel Pero poco más O sea que es uno de Arion A lo mejor Te administrará muy bien ¿Cómo lo has actualizado? Dándole al Bueno Al más En lo que es el juego Darle actualizar Y ya está Literal muy easy Literal muy easy Arion de conserje Un hijo de Ricardo y Gaby Hijo de bondad Va Un niño rico Que siempre se ha creído Que puede hacer lo que le dé la gana Si su padre no fuera quien es Habría sido expulsado hace tiempo ya Una pena Bueno Solo quedan literalmente Eh Eh Vale Por aquí Por aquí Por aquí arriba Ahí está Nos a ver Pero entonces ¿Qué carajo? ¿Por dónde voy? Cojones Cojones Ah vale, vale Por aquí ¿No? Entonces Ah por aquí Vale Hay que salir fuera ¿No? Ok Ok Perdón por los anuncios No los pongo yo Los pone Twitch ¿Vale? Sorry, sorry, sorry ¿Qué me dice? ¿Echo? Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Que es señor Cade Picha Ya, 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 ya El puto me tiene 90 de ritmo Eh Qué basto Eh Hostia Mola que Las minisermáticas estas Se te guarden Tío Os he obtenido tal Eso mola Eso mola bastante Señor influenciable ¿Quieres saber sobrevaliar El azoto de la escuela? Ah, en mi caso Eres un honor Y deberías dedicar tu atención A todos los chavos más edificantes Dicen que tiene problemas Hasta con la mafia de la ciudad En serio Pura escoria Joder Toclasita Sopla y Asopla y Para adentro de nuevo ¿Cuál es la máquina de grabajazo? Pues ya la hay prácticamente Se verán a ver ¿Por aquí o qué? ¿Qué pasa cojones? En plan ¿Por dónde coño hay que ir? ¿Alguien sabe por dónde coño hay que ir? Estoy más perdido Que Yo que sé Vale Por ahí atrás, ¿no? Vale ¡Oh! ¡Es defensa! ¿Qué coño? Ey, mírame Me pone de mal humor ¿Qué cojones, tío? ¿Se está metiendo con él en serio? Hostia, tiene toda la pinta De que al final El club de fútbol Va a ser Los repudiados del instituto Los que no tienen amigos Y demás Que todo el mundo se meten con ellos Pues van a ser esos, ¿eh? Van a ser esos Y no me deja decirle nada Bueno Jack, Dios mío No sé, no sé Pero no me deja decirle nada, ¿eh, chicos? A ver Vale, es por ahí atrás Por ahí atrás ¿Cómo andan los cánones? Literal, ¿eh? Literal Vale Vale, con ese gachón de ahí ¿Cómo? ¿Sumo? ¿Cómo? A huevo Tío, pero me mola que Como ya os digo Que no todos sean NPCs y ya Sino como que Cada uno tenga un diseño distinto Eso mola, tío ¿Policía? ¿Qué cojones? Mi trabajo empieza Cuando el estudiante Pero ese es de semana a casa Venga, vete ya Toma por culo Venga, a chuparla ya Briar Ahora eso sí Pero si no eres el tipo De chaval deportista ¿A qué deporte se dedicaba? No se voy a decirlo, la verdad Bueno Bueno ¿Por qué todo el defensor Gordor y no zuma? Ya es el lore Organiza información O que hay dentro Para que dar información Vale, entonces Vamos al menú aquí Marcadoras de información ¿Aquí? ¡Ay, Briar! Vale Bueno, esto ya hemos leído Prácticamente, ¿no? ¡Ojo cinemática, eh! Del tirón ¡Qué de cinemáticas, eh! ¡Qué locura! Bueno, máquina Me voy a jugar la beta Que llegan Y tengo la switch Full batería Nos vemos Al cornoque Nos vemos, pichurra Adiós, 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 adiós Y disfrútala, coño Que es el día ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú pesado! Eran máquina jugando a fútbol Algo le ha pasado cien por cien Ahí chacolás el motivo Sí, también quiero ver el gameplay de los partidos Pero, a ver, ya lo hemos visto más o menos Pero bueno, a verlo dentro de lo que es la historia también O las pachangas, de verdad No, no, no. ¿Deporte de bárbaros? Tiene toda la pinta de lo que yo estoy diciendo, eh. Se van a juntar todos los recluidos del instituto para el equipo de fútbol, eh. ¿Eso es el motivo de la sacca? ¿Eso es el motivo de la sacca de bárbaros? Sí... No hay nadie. No hay nada que hablar de esto. No hay nada que hablar de esto, pero... No hay nada que hablar de esto. ¡No hay nada que hablar de esto! No hay nada que hablar de esto. Pues... Me voy a casa. O casa a toda la que ni se le mencione. La verdad es que sí, es irnita. Son cositas, eh. Bueno... Situación típica de niño que lo tiene todo, menos lo que le guste realmente. Porque los padres le dan todo lo que quiere, menos... Menos lo que él quiere. O sea... Me refiero... Me explico como el culo. Sí. Todo lo que quiere, menos lo que él quiere. Básicamente... Al niño... Le pueden dar todo el dinero que sea. Le dan... Una pedazo de casa, un pedazo de cuarto, mejor instituto... Todo lo que tú quieras. Pero el niño no quiere jugar fútbol. Y el padre no le gusta el fútbol. Que es lo que más le interesa al niño. Básicamente. Entonces... Está jodido. Un niño mimado... Sí. Pero es el típico rico que está amargado. ¿Sabes? Típico niño rico... Que lo tiene todo... Pero no lo tiene... Pero... Pero a la vez le falta algo... Porque sus padres no lejan hacer ese algo. ¿Sabes? En plan... Es una putada, es verdad. Es una putada. Pero claro... Si lo único que le gusta el fútbol... Es que se la suda el dinero y todo. Y el patrón así... No... No le deja. ¿Por qué se tiene irritado? En fin... Supongo que viene a casa. En esta televisión solo se puede jugar el primer capítulo. Solo se puede jugar el primer capítulo de la historia. Y aparte... Han mejorado todo el ranking... Eh... El online... No sé qué. Eh... Reo pero jugando bien. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Dura una hora el capítulo? Pues no sé... Llevamos aquí ya más de una hora creo... Y todavía no se ha acabado, ¿sabes? No sé... Depende un poco de cómo... Cómo te lo tomes todo. Si vas muy deprisa pues tardarás menos. ¿Qué pasa? No te emociones. Solo vamos en la misma dirección. Ya veo. Ahora Brian te está siguiendo. Perfecto. El tema de acosar a las personas sigue presente en el hecho de la zona. Me gusta. ¿La misma dirección? Prefiero caminaras un poco más lejos de mí. No, no... Evidentemente una polla. En plan... Va a estar todo el rato... Todo el rato persiguiéndome. ¿Y corro? ¿Correrá? Ocho que sí, que sí, que sí. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Para perseguirme! ¡Yuyuyo! ¡Yuyuyo! Follar ya, joder. Literalmente, eh. Te va a aplacar. Qué basto, bicha. Qué basto. Eh... ¡Outside su primera aparición! Literalmente. Entra al minuto y puedes ver todos los stats. ¡Ah, sí! No, no. No, creo que no, eh. No puedo ver nada más, eh. O sea, solo... Solo me sale Umei. Y ya estaría. Bueno, Destiny Bellows. También es Umei. ¿Sabes? ¿Eres Erick y el gitano es U? Literalmente sí. Y he comentado que se ve muy, muy lleno... El... El mapa. Es que es así, eh. Todos hablando entre sí. Se mueven. Me sorprende muchísimo. Y tiene unos graficazos, eh. Y esto es la Switch, eh, chicos. Recordemos. Sí, Umei es de bosque. Espero poder subir mi territorio. Tenéis que escuchar mi bendición. ¿Qué dice? ¿Pelea contra la gashita? ¿Qué pasa? Otra pelea. Hostia puta, tío. Mi querida Josefina ha escapado. María Antonio, tal cual. Me gustaría que te la capturaras para mí. ¿Tienes alguna objeción? Eso no me concierne, claro. No hay remedio. Y no te puedo reventar y a tomar por culo. Señor amante de los gatos. Josefina, sí. Agárramela que está que trinando. Ah, aquí está el puto gato, pues ya está. Josefina, ven para acá. No soy una gata de segundo, soy una gata al fin y al cabo. Llamar con cariño. ¿Cómo? Abuso animal. Tengo que pelearme con Josefina. O sea, el gato de esa señora. Atar con un cebo. Qué cojones, tío. ¡Y yo! Histórica, 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 histórica por dios, eh. Gameplay variado. Y yo, pero qué cojones, tío. XD, literalmente una. XD, ya está. Es mi... Mi respuesta, XD. Tal cual. Llamar con cariño. No, chico, te puedo dar palitas a gatos. A ver, que yo soy más de perros desde siempre, pero... A traer con 20 gatuners. No para resistirte a esto. Pues, pues, ha resistido pero bien, eh. Te lo ha aguantado, eh. No sé, no sé. Es que... Qué cojones, tío. O sea, como ricos... Yo soy siempre de perros, pero es que... Qué cojones. No entiendo nada, eh. No entiendo nada, la verdad. Intentaré subir lo antes posible esto a YouTube, ¿vale? Pero no sé cuándo lo subiré exactamente, ¿vale? O sea, hoy supongo. Hoy lo subiré. Espero. Creo que si te sale al menos principal, no se guarda nada de la historia, eh. Espero estar por el gato. Ya esto toma por culo. Venga, toma por culo. Me da recompensa, me da cositas, ¿vale? ¡Josephine ha regresado! ¡Me preocupa que pueda darse influencia! No, paso, paso, paso. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco me ha dado! Es que el amo que tiene, en verdad. Le daré atención a lo de... Lo de desgracias. Sí, sí, literal. Es eso, tal cual. De pachaca pasamos a tortazos, me encanta. No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. Digo un paseo por la calle comercial para despejarme antes de volver a casa. ¿No se te da la medalla? Pues debería, es la verdad. ¡Venga, toma por culo ahí! Hombre, ahí ya... Con la gilipollece. Hostia, allá está un señor mayor... Tranquilamente, aquí, eh. ¿Qué coña hace Shimon en el juego? Bueno... Un niño chico con la madre... Y yo se ve como muy... Muy vivo todo, tío. Dos chavalitas, y... Sentadita en el banco, tranquilos, caminando pipas, mirando... Hipo, el Manuel, hijo de puta, me ha dejado. Porque es que has ido con la Jenny, no sé qué. No te digo, ¿no? Qué bonito el mapa. Y yo que sí, eh. Que está top, eh. Está muy top. Sigue el Brian. Ojo con la máscara en la mano por si acaso, Zelu. No... Hermano, un pelo libro, tío, en el Victory Road. No me lo puedo creer. Ahí está, objetito. Ah, no se va a parar nunca la puta pelota. Va para abajo y ya. Como es encuesta... Ah, vale, vale. Mola, pincha, mola. ¿Por qué me enfrento una medusa? Todo guay los gráficos, la verdad que sí, eh. Randomizar esto será muy difícil, por no decir imposible. Habrá que verlo, pero bueno, que igualmente yo tampoco estoy pensando en ello. O sea... Ya... Ya cuando pasen muchos años, lo mismo alguien lo sacará. Un randomizador o algo. O... Randomizará esto. Próximo combate versus una ugaracha. Escúchame, pues... Me lo creía perfectamente, eh. No puedo ir por aquí. Estoy por ahí. Vale. Vale, por aquí sí, ¿no? Ok. Ok. Con un loader antes de iniciar el steal se podrá. Con un loader. La verdad es que no sé a lo que te refieres, eh. ¡Joder! ¿Cómo es? Joder, ¿qué ha pasado, Iker? ¿Qué ha pasado? Crea el simulador de ser un borde. Tukas está por allí. Estaba pensando en venir a comer udon por esta zona. Muy chulos juegos de fútbol. Yo espero que pongan algo de fútbol, eh. Espero. Solo me sigue. ¿Qué estará tramando? Mira, pasada sin miedo al éxito. Hostia, ¿puedo ser atropellado literalmente? Está ahí parado, eh. ¿Se mueven los coches o no? Coño, espérate, que creo que sí se mueven, eh. ¡No! ¡Hijo de puta! Hostia, qué basto, tío. Fuera coña está muy vivo el mapa, eh. ¿Y el tranvía? ¿Puedo montar el tranvía? No, pero no me atropellan, se paró automáticamente, eh. ¡Viviendo en la calle! ¡Róbal el coche! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hace mi tía Paki en el juego. No se le pinta, ¿no? Ojalá. Aparece esa coco, qué miedo, pincha, qué miedo. Una panadera, tío. Tendedera de udon. Sí, agarramela un montón. Qué cojones, tío. Toma. No voy a estar cocinando. No sé yo qué basto, eh. Negación categórica. Qué cojones, tío. Yo no lo entiendo, eh. Esto es como muy Pokémon por la cara, eh. Es que yo entiendo... O sea, que yo entiendo que al final... Inazuma tenga su parecido con Pokémon y toda la paranoia, pero... Es demasiado, demasiado Pokémon, ¿no? A mí es mola, ¿no? No sé, a mí no me desagrada, pero... Yo estaría mejor... Para enganchar más a la gente que le gusta Inazuma Eleven en sí. Coño, que... Que sea más Inazuma Eleven y menos Pokémon, ¿sabes? Pero a mí es mola también. Brecha. ¡Ay, tía de puta! ¡Ojeto, objeto, objeto! ¡Perra! ¡Cómo viene Montero me has hecho cada preso! Literalmente, eh. Fíjate en las manos del rival para saber que va a sacar el primer pelo tijera. ¡Ah, vale! Vamos a intentar de nuevo. Como ven, aparece en novela turca. Siempre da un símbolo de lo que sacan. Vale. Ok. ¿Te das cuenta...? Espera, me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. No sé, ahí yo voy a darle unos detallos a Ubi y quitar la mierda. Ahí está en la puta mierda ya. Batió a proteína, ¿no? Me veisodónica, ¿no? Ahí está. Busca las actualizaciones. Tienes que darle ahí, tío. La mano. Le doy ligeras reverencias. Joderle para la paisana, ¿no? ¡No vea! ¡No vea la que sí! Esto es chungo, en verdad. ¡Ah, puño, puño, puño! ¡Puño, puño, puño! Ahí está. Contrarestre no me ataca, ¿no? Vale. Vale. Vale, ya lo entiendo un poco mejor. Combates de pegar pelo tijera, ¿no? Ok. ¿Qué me va a sacar? ¿Papel? No es el hija de reverencia. Tiene pinta de papel, la verdad. Contrarestre. Hombre, pega más fuerte ahora. Vale. Pega más fuerte. Desgraciadamente. Desgraciadamente, de hecho, que es un golpe de gracia, ¿no? Vas a comer udon. Te refiero a champón. Cañón udon preparado. ¡Sin rodeo! Contrarestre. ¿En qué momento el Pokémon se puede pegar a las personas? No, ya, eh. Es un poquito distinto. Ya, ya. Ah, has pedido mayor descuento. Pues supa en los momentos. Barra proteína. ¡Ah, maí! Barrita proteína ahí, cojones. Que va dando el regustillo. Hija de puta, me estás dando hambre que haya tombe, tío. ¿Con quién le da? Voy a dirigir a reverencia. Toma por culo. No está menudo cuando se le necesita. ¡Vecha! ¡Olé! Es lo único que no me ha gustado por ahora de lo que veo. Pero las cinemáticas son auténticas salvajadas. Tanto las cinemáticas como... como el mapeado en sí, tío. Es gol, cabrón. Es gol. Venga, toma por culo, panadera. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Decidivamente ya toma por culo y muere 100%, ¿no? ¡Lo estoy viendo ahora! Y que cabrón no haga spoiler ni parecido. O sea, no han hecho spoiler como tal, ¿vale? Pero no digas... ¡Buah! Lo que se tienen ahora, no sé qué. Quiero... quiero llevarme toda sorpresa, ¿vale? Cuando acabe la historia, jugarán los partidos para ver los cambios. No lo sé si lo haré ahora... Pero seguramente hoy sí. No lo sé, porque tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? O sea, hoy en sí, no iba a hacer directo. Pero como ha salido esto, pues he dicho que yo... Hay que hacerlo, hermano. Pero... pero eso. Lo de este modo de juego... De pelea de RPG contra la peña... José Luis Chivo o Persona 4. Lo de que eres el que os vaya a jugar lo que es. Va a ser un fumadón, ¿eh? Va a ser un fumadón. Si avanzas aquí la historia, progresará significativamente. ¿Quieres proceder? Pues no sé. Vamos a darle a que sí, por ejemplo. Por ejemplo. No sé, no sé, no sé. Oye, ayer teníamos un poco de prisa... Pero hoy... Podemos seguir partiándote el lomo. Vamos a divertirnos. Vosotros otra vez. Hoy no estoy de humor, largados. No puede ser que no haya nada... Pero nada de fútbol en el primer capítulo de la historia. No he jugado nada. A ver, en plan... Yo supongo que habrá. Espero. Espero. Habrá que verlo, ¿eh? Pero si no hay nada de fútbol en el primer capítulo... Decepcionante un poco para mí, la verdad. Tengo que entender que al final... Un poco de lore, un poco de contexto. Viene bien. Pero un poco. No todo el rato el primer capítulo lore. Que es lo único que nos van a sacar, ¿no? Vaya tío más aburrido. No parece ser que las ratones deberemos huir. Vaya. Si huimos, siguieran con lo mismo uno y otra vez. Vamos a darles una paliza. Ah, bueno. Y ya está. No me refiero a una paliza literal, sino a usar nuestras habilidades físicas para humillarlos. Tú imagínate, ¿vale? Es decir... ¡Ojo! Se ha hecho tu amigo. De montaña. Vale. Tú imagínate, ¿vale? El estar aquí. Que te dan unos matones. Es decir... Mirad. No quiero una paliza literal a vosotros. No os voy a dar una paliza. Solo quiero una pequeña pelea a piedra, papel o tijera. No sé, la verdad, no sé. Rarete. La verdad, rarete. Esta es la pelea que salía, ¿no? Aro. Reproche. Al gamberro A. Vaya. Patadona expansiva. Ah, toma por culo. Ahora mismo gamberro. Yo creo que me están reventando, hermano. ¡Ojo! Estaba por culo el muro. Vamos a reventar el primer gamberro. Ahora vamos a curar el tirón. Esto parece otro juego. No, no. La verdad es que sí. Y su tónica. Y su tónica. Yo estoy insistiendo en darle la oportunidad a ver qué pasa. Y todo el rollo, ¿sabes? Dale. Dale. ¡Y le he dado! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Le he dado literalmente. ¿Qué coño es esto, tío? No te he dejado porque... El reventa es el muro con Briar. Me parece una fumada de cojones. A ver. Es muy fumada, ¿eh? Es muy fumada. Este es el muro que te frena. Vale. Si no empiezas el muro no haces daño. Ok. Ok. Vale. Esto ya lo hemos visto. Vamos directamente al combate. Vale. Un pedazo de puñetazo aquí. Que no tenga sentido. Vale. Patada de onda expansiva. Supongo que será esto para romper muros. ¡Ahí está! ¡Bien! Vale. Vale. Rompamos todos los muros entonces por si acaso, ¿eh? Pegamos con Destin a los que no tengan muro. Y con Briar le metemos a los que no tengan muro. Estaba por culo ahí el muro del camperro también. Chupadla ahí. Pero vea como pega, ¿eh? ¡No vea como pega, picha! ¡Eh! ¡Esotónica, esotónica, esotónica! ¡Que murimos! ¡Que murimos! Vale, espérate. ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No era! ¡No era! ¡Gilipolla! ¡Gilipolla! ¡Que me he equivocado! ¡Gilipolla! Vale. A los gustos, tío A los gustos, me cago en su puta madre, tío Que me he cagado gasto, hermano Me va a hacer esta proteína, por si acaso Métele, métele Lo salvó al límite, yo, totalmente Antiguo y pasado de moda A los 3, a tomar por culo ¡Amaí, asopla ahí! ¡Asopla ahí! Quita muy poco Vaya putos cojones, ¿no? Quita súper poco, ¿no? No, la host es la puta polla, hermano La host no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Es god, cabrón Deja un poquito de volumen Rechazo rotundo, chico Yo pienso de la animación Ahora voy a dar mi opinión general, ¿eh? Voy a dar mi opinión general Hostia, espérate Que soy gilipollas Me van a matar Vale, vale No me matan, no me matan Menos más, pisa Menos más Mira Ahora sí, ¿eh? A ver Joder He jodido esto No estoy leyendo mucho el chat, chicos Perdón Porque es que De verdad, picha Estoy todo concentrado Y no ve a picha Arremete y lo mato, ¿no? Vale, ya está Le he acabado de hacer cos Vale Mueregan me robé Que era el peligro del todo Y a estos dos Tengo que dejarme meterle Con lo que pueda, ¿no? Eres un vendido Yo nunca jugaba a Jokai Watch Por la cara Por la cara Jugando a Jokai Uh, parada Bien El tiene que perder Es portero, ¿no? Ni putísima Ni putísima Vale Pisa a través de esas nubes A ver ¿Cuánto quita esto? Se me ha patado por la cara No vea No vea, picha ¿Qué me hicieron más cringe? Que va, cabrón Está muy guapo O sea, como tal Creo que la historia ¿Vale? La historia en sí Está bastante bien O sea Otra cosa no Pero la historia en sí Está bastante bien La verdad Que dice desgraciado En la polla Topicado Ahora fui leyendo, ¿vale? Ahora fui leyendo En condiciones, ¿vale? Que estaba concentrado en el combate Éxito Tres amarillas Tres amarillas Convirtiéndome en uno de ellos Estás a punto, la verdad ¿Qué? No, bueno Estás a punto, la verdad Venga, toma por culo Cinemática Supongo, ¿no? Sí Sí, sí Cinemática, cinemática Mirando a la nada Pensando en todo Pensando en tu mirada Como un jodido bobo Estás rayado No, no Tienes ese balón Bien, empecemos José los poetas Fanes de Tierry Hora del espectáculo Bien, yo creo Vamos a ver ¿Vale? Venga, a un lugar Que fases Me alegra Me haces ¿Vale? Me parece Siempre Pero Nosotros somos Yacubes Pero Tenemos una acción Parecida a Las luchas del fútbol No Bueno, bien En este Lunes No No Pero ¡A nuestra Voodoo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Cojones, tío. Qué locura, macho. ¿Y por qué no me metes un pepinazo, cojones? ¿Qué más da? No puedes jugar fútbol. No puedes jugar un partido, pero un pepinazo se puede meter, ¿no, piche? Digo yo, vamos, digo yo. No puedes jugar un partido, pero no puedes jugar un partido. Ah, ambas son nueve. Curioso, ¿verdad? ¡No es eso! Aquí es mi camino. Díselo, primo. ¡No! No hubo una vez que me respondí a tu papá. No hubo sido por eso. No hubo que me elegiré. Nunca... Ahora... Ahora... Yo en el camino. ¡Díselo! Los putos pelos de punta ¿Qué dice? El Raimund ¡Qué locura! Se enfrentará en esta primera ronda del campeonato ¡Chester! ¡Qué locura, Chester! ¡Qué locura, Chester! Oh, yo parezco un puto anime, tío. Qué cojones, macho. Ojo Haru, eh. Ojo Haru. Es el putísimo Lil Tarned, no me jodas. Es el putísimo Lil Tarned, no me jodas, macho. Es Lil Tarned del Brain, eh. El que nos jodió ayer es el Nogoa, el hijo puta, eh. Solamia, Raimon va toda. Ojo, mira que no me convencian nada de algunos jugadores que estoy viendo ahí, pero es que... ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Bueno... ¿Cómo se mueve? Ahí está Haru ¿Pero quién es este gaseo? Esto me lo ha pegado a Basto Un... Arkebans entrenador, ¿no? ¿Qué paranoia, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! El equipo se convirtió en Solami y Seiyo, y se convirtió en un equipo muy fuerte. ¡Tactics! ¡Try Dive! ¡Ataque entre los frentes! ¡Cuelo! ¡Perfecto Succar! ¡Eso es muy bueno! 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 ¡Hoharu! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! ¡No sé, no sé! No sé chicos, no sé la verdad No sé qué pensar ahora No sé qué pensar ahora Ahí hacemos créditos Si lo vamos a ver seguro No sé, no sé No sé, no sé O sea, vamos a Vamos a esperar a que pasen los créditos Y vemos la escena Pero mientras A ver, pequeña opinión Así rápida Respecto al primer capítulo de la historia A ver, yo creo que ha estado bien Sí que es verdad De que me ha faltado quizás Jugar al fútbol dentro del primer capítulo Y ahora ha estado muy bien Pero, vale Pero Como tal la historia se ve muy interesante Al final te pones muy en contexto De que el béisbol es el Deporte predominante De que Haru no puede jugar al fútbol portal De que El Briar es tal O sea, está muy bien en general ¿Vale? Todo está muy bien en general El tema de las batallas Habrá gente que le guste más Habrá gente que le guste menos Pero yo creo que depende un poco de gustos Yo no creo que esté mal Ni que esté bien Yo creo que depende un poco de los gustos de cada uno Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero es una mecánica que Yo creo Que es un sin más Es decir A mi me gusta por ejemplo No me parece tampoco nada Feo Habrá gente que no le guste Yo creo que depende un poco de cada uno Y ya está En plan como que Existe Ya está Sin más No No hay más Vaya puto pasada Haru Y aún no ha abierto la boca La verdad que sí Las cinemáticas me parecen Una putísima locura Pero un fumadón histórico Y el tema de los NPCs Mapeado y todo Me parece que tienen muy buenos gráficos La sorprendida Yo pensaba que iba a ser mucho más mierda La verdad No me fui a engañar Pero Ha estado bastante bien Y Y yo creo que Básicamente eso Tampoco hay mucho más O sea, es que A mi ya me ha sorprendido Con el tema del mapeado Con que todo esté tan relleno De personajes Todo tenga comisiones Tan secundarias No sé qué O sea Es una puta locura en general Es una puta locura en general No sé si me pasará esto de nuevo En un par de semanitas O lo que sea En plan Vamos a jugar más a la beta Vale, en estos días Ya que ha salido Evidentemente toca explotar El online ahora Toca jugar Con beta Que es una nueva persona Que es del online Toca también Subir de rango de nuevo Muchas más cosas Vale, toca testear Un poco todo Evidentemente Vale Pero lo que es la historia En sí La recubraremos seguramente Viendo todos los pequeños detalles Vale Ya que al final Y yo, ¿no era Umey el que no podía jugar Y no Haru? Era Umey el que no podía jugar A lo mejor me he equivocado Hablando de dicho Haru Que es el que no puede jugar Me he equivocado Umey no puede jugar al fútbol Haru Sí puede, ¿vale? Pero bueno Que seguramente me recuegue la historia Dentro de dos semanitas Viendo todos los pequeños detalles Que al final yo dije No Me lo voy a jugar todo poco a poco No sé qué Pero al final La tentación de ver Cómo es la historia Me ha podido Y es lo que hay, ¿vale? Me he subido en la historia Y es lo que hay Así que Nada, que me recuegue la historia Seguramente la semana que viene O la otra Para ver todos los pequeños detalles La lucha secundaria Todos los diálogos Y todo eso Pero bueno Líneas generales Yo le doy un 9 sobre 10 Lo único Malo que le pongo Es que no ha habido fútbol En el primer capítulo Pero bueno Que entiendo que al final Es un poco la introducción, ¿no? Un poquito de contexto Habrá que ver, ojo Si es todo el rato así Y de que es más Batallas de esas De pegar pelotijera A fútbol A mí me parecen unas batallas Siempre y cuando No sustituyan totalmente Al fútbol, ¿vale? Cuidado Cuidado No cambian mucho los likes Las conexiones siguen mal Y no se puede subir A más de nivel 30 Ah, pues vamos Pues ya ves, ¿no? Pues ya ves Pero viene el día ¿Has intentado alguna vez Enfrentarte de verdad En tus circunstancias? Curioso La verdad Curioso En el siguiente episodio Me he asustado, ¿qué rajo, Pablo? Hostia, el siguiente capítulo, ¿eh? Aparece a todo el mundo ¡Oh! Cositas Cositas ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Qué puta pasada! Los recluidos del instituto, ¿eh? Los que todo el mundo se mete con ellos Los que no son tan populares y tal Ahí, todas en un grupito, ¿eh? God, cabrón God Y se nota, ¿eh? ¡Humey, politóxico! Gracias por jugar nuestra versión de prueba De la beta test Espera la versión final Incluso aquellos que encuentran la acción desafiante Podrán jugar sin problemas La parte de fútbol con nuevas funciones Como el modo manager AI Que se están agregando constantemente Para hacer el juego más accesible Mantente al tanto De chill, la verdad De chill ¡Qué puta locura, ¿eh, chicos? ¡Qué puta locura! ¡Qué putísima locura que hemos vivido hoy, eh! Y teniendo en cuenta que esto solo es el primer capítulo de la historia El online te da para muchas horas El modo crónicas para muchísimas más Lo de que el juego Va a durar Cinco años activo Me lo creo perfectamente, ¿eh? Hay muchísimas cosas que hacer Muchísimas misiones secundarias Va a ser una puta locura, ¿eh? En fin, gente de YouTube Hasta que el primer capítulo de la historia Espero que os haya gustado muchísimo Y que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido Os amo, os quiero Y... Y ya estaría, ¿eh? Y ya estaría Síganme en Twitch Y ya está Que mañana habrá de turner de nuevo Así que nada Nos vemos, chicos Os amo, os quiero Venga, toma por culo Adiós, adiós, adiós